Un nuevo día y hoy comencemos con muy buenas noticias para los usuarios de Facebook. ¿Te gusta usar Facebook? Me encanta usar Facebook. Lo que no me gusta es que cuando me meto a Facebook, a veces a buscar alguna información, después me salgo y cuando vuelvo a entrar hay muchísima información sobre eso mismo. Bueno, resulta ser que después de más de un año de planificado de esto de Facebook, porque de lo contrario, esto seguirá funcionando. Mira, lo que sí es importante también decir es que esta herramienta se va a lanzar hoy, pero en Corea del Sur, en Irlanda y en España, y se espera que esté disponible después aquí en los Estados Unidos. Pero de todos modos, siga pendiente para que pueda usted proteger la información que usted quiera buscar. Así es. ¿Con esto? Vamos a ir.